La Guardia Costera Estadounidense repatrió el martes a 18 ciudadanos cubanos que habían intentado entrar ilegalmente en Estados Unidos, cruzando el Estrecho de la Florida. La zona vive en estos meses un aumento de los intentos de llegar a costas estadounidenses. En lo que va de año, según las autoridades cubanas, se han realizado 24 operaciones de repatriación con 377 personas devueltas a Cuba. Voceros del gobierno cubano culpan a Estados Unidos del aumento de los peligrosos viajes que se llevan a cabo en la mayor parte de las ocasiones en embarcaciones rudimentarias. Washington, según el gobierno de la isla, no cumple la entrega de las 20.000 visas anuales que debe otorgar a residentes en Cuba. El incremento de salidas está dado, entre otras razones, por el incumplimiento por parte de Estados Unidos con los acuerdos migratorios. Estados Unidos, por su parte, teme un incremento de los intentos de entrada ilegal desde Cuba, dado el marcado deterioro de las condiciones de vida en el vecino país. Desde el 1 de octubre del pasado año, los guardacostas han rescatado 465 migrantes cubanos en comparación con 49 en el año fiscal 2020.